colesterol y el sobrepeso, y sobre todo la glucosa. Bueno, pues está con nosotros nuestro compañero Augusto, buenos días, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días, ya un viernes más, buenos días a todas las personas que nos alcanzan a escuchar. Bueno, pues como lo ve usted acá acomodándose el peinado. El cabello. El cabello. Que es medio rebelde. Que es medio rebelde. Bueno, pues son las 9 con 58 minutos en esta mañana aquí a través de noticieros en el blog. ¿Qué tenemos de tendencia en redes? Pues mira, en el tema de, en el tema de marketing, como habíamos platicado, no sé si te acuerdas que hace como un mes habíamos hablado de la aplicación de Kodi, que es una aplicación por la que puedes pagar a través de un código. No sé si te acuerdas que la vimos. Sí, sí, en algún. Bueno, ahorita ya todos los bancos, o sea, cualquier persona que utilice su banca en línea, ya sea desde su teléfono, ya todos los bancos, Bancomer, Banamex, o sea, todos los bancos ya le están pidiendo a los usuarios que se registren en Kodi. O sea, ya todos lo están pidiendo con la finalidad de que los pagos puedan ser a través de un código, como les había comentado, como si fuera un código de barras, pero cuadrado. No sé si se acuerdan a las personas que nos alcanzan a escuchar. Entonces, pues ya prácticamente lo que también el gobierno está haciendo, pues es orillarnos a usar esta manera de pago, este método de pago a través de la aplicación del Banco de México, que se llama Kodi. Y pues bueno, eso es algo que habíamos comentado aquí ya anteriormente, que apenas estaba en días de que se había creado la aplicación. Hablamos de cuánto nos costó, de que somos casi el único país de Latinoamérica que la tiene. O sea, hablamos de todo y ya ahorita, pues ya es una realidad y además de eso, pues ya todos los bancos están como de alguna cierta manera presionando a los usuarios para que utilicen esta aplicación. Y bueno, en otro tema, este Google, la semana pasada lanzó una plataforma para las pequeñas y medianas empresas, en donde les ayuda muchas cosas. En primera, hacer un plan de negocios, que un plan de negocios, pues consiste principalmente en qué es lo que vas a vender, a quién se lo vas a vender y en cuánto se lo vas a vender, ¿no? El tema de proveedores, de costos, de ganancias. Entonces, son cosas que a veces nosotros cuando ponemos un negocio no pensamos, ¿no? Regularmente, la mayoría de las personas. Entonces, Google está creando como una escuela para todas estas personas a hacer su plan de negocios para que tengan más claro varias cosas y les va a dar herramientas, pues para hacer publicidad, para hacer páginas. Entonces, es una, se llama Crece con Google, de mi Pyme. Y pues bueno, ustedes pueden entrar a esa página web y va a ser una herramienta que les va a ayudar muchísimo porque les explica de una manera muy didáctica, paso a paso, este, cómo hacer un plan de negocios y cómo sacarle el mejor provecho a su, a su emprendimiento, a su proyecto o a su empresa, ¿no? Entonces, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Fíjate cómo es, este, Augusto, que cada vez más actividades comunes de la vida se van, las va dominando o se van, este, circunscribiendo al mundo digital. Sí, inclusive los, los trabajos, ¿no? Muchas, muchas cosas que antes hacíamos las personas, pues ya la están haciendo un software, ¿no? Por ejemplo, los contadores, hay, hay ya muchas aplicaciones que ya te entregan tu contabilidad. O sea, aquí ya no es necesario que contrates un contador, simplemente que pagues mensualmente un software en el cual tú subes todas las facturas que, que haces y las facturas que te hacen, obviamente de gastos y egresos y todo eso, las va subiendo a esa plataforma y ya al final del, del mes, del mes, dependiendo cómo estés declarando, te hacen tu declaración y ya, lo único que tienes que hacer es enviarla al SAT, ¿ya? Y casi no tiene ningún error, ¿no? Cosa contraria que pasa a veces como nosotros somos humanos, tenemos de repente errores o que se nos va por ahí algún detalle y pues el software, ¿no? No tiene errores. Entonces, hay muchas cosas que ya se van, este, pues sustituyendo, ¿no? Por software, por programas y, este, y sí, todo se está llevando ya a la, a la vida digital. Yo creo que, como te comentaba en, veces pasadas, habrá un buen momento en el que no vamos a tener que salir de nuestra casa para nada, ¿no? Ya la mayoría de las personas pues compran cosas en línea, la mayoría de las personas también piden sus cosas a través de una aplicación, ¿no? Aquí en la época no tenemos aplicación, pero sí tenemos, este, empresas que a lo mejor nos traigan nuestras cosas a la casa, ¿no? Entonces, va para allá, ¿no? Para hacer como más fácil y más cómoda la vida de las personas usando, pues, la tecnología. No sé si recuerdas una cultura de los, estos que vivían como en el espacio, o sea, en robo. ¿Supersónicos? Supersónicos, ahí todo parecía de ficción y ahorita pues prácticamente todo parece, todo parece una realidad. Sí, ¿no? Las pantallas gigantes. Exactamente. Como les hablaba, ¿no? Así. Y luego era hasta imaginarnos, ¿no? Cómo se podía ver otra persona en la pantalla, ¿no? Te acuerdas en las naves, en todo eso. Digo, nosotros que crecimos con esas caricaturas. Sí. Y ahorita todo eso es realidad. Pues ya hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas también, por ejemplo, lo que fue tendencia en esta semana fue de la camioneta que se llama Cybertruck, no sé si. Exactamente. El gobierno de Aguascalientes me parece que compró, a ver, déjame darte este dato, este dato se lo iba a ayudar a mi al auditorio. Saúl Luis Potosí. Saúl Luis Potosí ya pidió 17 camionetas, no 15 camionetas de estas, futuristas eléctricas de Tesla, ¿no? Sudafricanas. Y fue tendencia, se volvió tendencia. Sí, pues igual se llaman Cybertruck, que son como camionetas cibernéticas, ¿no? Algo así yo creo que significa en español. Y pues bueno, prácticamente es una, es una camioneta que pues no usa ningún tipo de combustible, más que eléctrica, 100%, ¿no? Y presume, inclusive hicieron un video de la comparación de una Lobo de la Ford F-150 contra esa, amarraron como un este, un lazo entre las dos y empezaron a jalar al mismo tiempo a ver quién tenía más fuerte y supuestamente Cybertruck resultó ganadora, ¿no? Aunque Ford dijo que no era la, que pusieron a una camioneta mucho más potente con una más, este. Sí, como que no hubo igualdad. No hubo equidad, ¿no? Pero al final del día lo que querían ellos era demostrar, ¿no? Ajá, entonces, este, de hecho la presentación fue un fracaso, no sé si tuviste oportunidad de verla. Empezaron a golpear las puertas porque son blindadas y pues no les pasó absolutamente nada, inclusive agarraron un mazo grandísimo y le empezaron a pegar las puertas y ni siquiera se abollaron, pero al momento de pasar a los vidrios les lanzaron como balines grandes y sí los rompieron, o sea, a pesar de que supuestamente eran los vidrios blindados, ¿no? Entonces eso también fue tendencia de, de, de la Cybertruck, ¿no? Esta, esta persona que lo creó, no sé si tú sepas, pero le dicen el Iron Man real, de la vida real, que se llama Elon Musk. Esta persona, pues bueno, ha creado una empresa que se llama SpaceX, que se dedica, ya ha tenido varios viajes a la, a la Luna, tengo entendido, y se está preparando para ir a Marte. Ha lanzado varios satélites y bueno, está haciendo muchísimas cosas. También es el creador de PayPal. PayPal es una, es una de las formas más seguras de pago que existe en Internet. De hecho, si ustedes quieren hacer una compra en Internet, les recomiendo siempre que utilicen PayPal porque si les llegan a quitar su dinero, PayPal se lo regresa. O si llega a ser un fraude, PayPal se lo regresa. O si llega a haber algún problema, PayPal le regresa su dinero. Entonces, esta, esta, creo esta empresa. También, no sé si conozcas la empresa de Hyperloop. No. Esta es una empresa que se encarga de transportar a las personas, o sea, transporte público a través de cápsulas que van a alrededor de 800 kilómetros por hora, más o menos. O sea, es una velocidad impresionante y de hecho ya liberó los planos para que cualquier persona lo pueda usar. Y supuestamente hay un plan para que se haga de México a Guadalajara y llegarías como en hora y media, algo así. O sea, para conectar... México-Guadalajara. Las dos ciudades más opulosas del país. Que se llama Hyperloop, ¿no? Que es como... La verdad, te mentiría, no sé exactamente cómo funciona, pero son cápsulas. Se hace cuenta como si fuera el metro encapsulado y a través de... Bueno, no sé exactamente cómo funciona, pero la velocidad es muy rápida. No usa tampoco ni siquiera gasolina, ningún combustible tampoco, ¿no? Todo eso es tecnología que ha desarrollado esta persona junto con el grupo de su empresa que trabajan. Y este... Y pues bueno, ahorita nos sorprende con la creación de esta camioneta. Ya había creado automóviles, los automóviles Tesla, que esa es la marca de él también, que se dedica a la industria automotriz. Y la diferencia es que son vehículos que con una aplicación puedes estacionarlos, puedes hacerlos que vengan a ti. E inclusive, en algunas ciudades muy desarrolladas, pues se manejan solos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en México ya hay agencia de Tesla, este... Pero todavía no son económicos. Y a esta agencia pertenece Cybertruck. 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 Sí, exactamente. Esa es de... Esa es la parte de la industria de automotriz en la que está... Y relativamente no se me hizo, fíjate, demasiado caro. Yo estaba checando que alguna vale en pesos mexicanos, la versión más económica, no sobrepasa el millón de pesos. Y se me hace, pues digo, no tan... Hay otros vehículos a gasolina que alcanzan esos precios, incluso más. Claro, de hecho, pues hubieron en esa presentación alrededor de 200 mil órdenes. Entonces, pues todos vamos para allá. Al final del día, lo que queremos es, además de ayudar un poquito al planeta, pues no consumir tanta gasolina que nos genera un costo, pues porque se va elevando el precio. Y ya con el tema eléctrico, pues sería un poquito más. Ahora, utiliza paneles solares también. Ajá. De hecho, atrás, en la parte de la... ¿Cómo le podemos decir? Batea. Este... Tiene paneles solares para poder recargar, no solamente la batería de ese vehículo, sino también de tu computadora, de tu teléfono. O sea... Es una fuente de energía. Tú la dejas afuera. Exacto. Tú la dejas afuera todo el día y se puede cargar y además puedes cargar, si te la llevas a un lugar donde no hay electricidad, pues tú puedes cargar también tus dispositivos ahí, ¿no? Y la... Y los paneles, pues siguen funcionando las 24 horas, ¿no? Entonces es algo que va a ser autónomo y que a mí, pues se me hace muy amigable el medio ambiente porque con el puro sol se va a recargar la camioneta. Y fíjate, yo no lo dudo, no dudo que este Ford ya esté pensando porque son empresas que no se van a quedar atrás. Chevrolet, Toyota, todas las marcas del mundo ya están pensando en ir transfiriendo tecnología a eléctrica y pues con ello, pues me imagino que se va a abaratar más los costos. Ahorita que acabas de decir eso, no sé si viste que igual fue tendencia en esta semana que Ford precisamente sacó un Mustang eléctrico, 100% eléctrico, este, pero con la versión del 67, o sea, esos autos hermosos, exacto, muy bonitos, pero ahora 100% eléctrico, ni una gota de gasolina. Entonces, también Nissan ya puso a la venta desde hace como dos años o un año, este, un vehículo que igual es eléctrico, no sé si te enteraste que el gobierno en la Ciudad de México hizo la compra de estos vehículos para meterlos como taxis en el centro histórico y ahí están funcionando. O sea, ya hay muchas empresas que están siguiendo la vía de la electricidad y pues exitosamente, ¿no? No sé si igual te acuerdas cuando hubo escasez de gasolina en la Ciudad de México, bueno, en varias partes de la República, que se hicieron muchos memes, ¿no? Muy virales de que todos los que estaban formados en la fila de la gasolinería, lejísimos, mientras iban con sus Tesla o con sus autos eléctricos sin ningún problema, ¿no? Decían, pues yo no necesito gasolina y... Avanzaba. Exacto. Ramón, buen día, pregúntale a Augusto, ¿qué opina del nuevo Motorola RAZR? Ah, está padrísimo. ¿En precio cómo anda? No, está muy costoso, está demasiado... Pero sí está, sí cumple los requerimientos para el nuevo mundo. Pues sí, claro, de hecho el Motorola RAZR fue, salió como en el 2000, el que abría y se cerraba, no sé si te acuerdas de ese celular, es un celular muy bonito y fue de los... Clásico. Sí, de los más vendidos de Motorola. Junto con el chocolate, ¿te acuerdas del chocolate? Sí, de LG. El LG. Ah, no, no era Motorola, no, era LG. No, el chocolate era LG. LG. Precioso ese teléfono. Fue de los primeros que empezaron con la tecnología Touch en las teclas, fue creo que el primero que salió de comercial. Ah, bueno, el RAZR, pues es de esos grandotes que se abrieron y cerraban, muy padres, a mí me gustó mucho, yo lo tuve, y ahorita, pues ya quisieron sacar uno igual, pero con la tecnología de ahora, ¿no? Entonces, la pantalla se dobla, pero es táctil, o sea, toda la pantalla de enfrente se dobla, se puede doblar, pero sigue siendo táctil, ¿no? Cuando la cierras, te pone una cámara y además otra pantalla táctil. Entonces, pues está muy padre, para las personas que les gustó ese modelo por nostalgia en los 2000s, pues si tienen el dinero para compárselo, cómprenselo, a mí se me hace, la verdad. ¿Cuánto vale? Bastante costoso. No tengo el dato, pero si quieres lo busco en este momento. A ver, nada más para que sepan, ¿eh? Para que tengamos la idea de que estamos actualizados. Si no lo buscamos, Google sabe casi todo. Son las 10 con 11 minutos, ¿ya hay en México este teléfono? No, creo que todavía no. No, todavía no. Dice, el Motorola RAZR llegará al mercado de Estados Unidos en el mes de diciembre por un precio de 1,500 dólares. 1,500 por 20, estamos hablando de por 2. 1,500 por 20. Ajá. ¿Cuánto sería? 20 pesos aproximadamente el dólar. 10,000 pesos. 10,000, pues no, no está tan. No, perdón, perdón, perdón. A ver, no, dice 1,500 por 20, a ver, ¿qué pasó? Saquen los dedos. A ver, ¿cuánto es? 1,500. ¿Por 20? 1,500 por 20, 30,000 pesos. 30,000 pesos más, bueno, ponle 28,000 va a valer por ahí el este Motorola. Ajá. ¿Dónde los van fabricando? ¿En China para variar? Pues es de la marca Motorola que es, se supone que es oriental igual. No, no sé. Bueno, pues ahí tiene usted los datos. Para que usted esté, son las 10 con 12 minutos, 10 con 12 minutos, por cierto, me toca cambiar teléfono en próximos días y pues vamos a ver si. Japonesa. Japonesa. Bueno, pues de Japón. Sony se ha quedado, ¿verdad? En el mundo de los smartphones. Ah, no, mira, dice que esta empresa establecida en Illinois, en las afueras de Chicago. Pero está fabricado, no está fabricado, por eso va en Estados Unidos, por eso apenas va a entrar a Estados Unidos en diciembre. Ajá. Bueno, pues agradecemos a Augusto, el tiempo se nos fue, gracias por estar con nosotros como todos los viernes. No, al contrario, gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. Gracias, nos pedimos de las redes sociales, luego me regañan que no nos despedimos de las redes sociales. Sí, síganos en Facebook, en YouTube, síganos en mi canal de YouTube como es Marketing, ahí me pueden seguir o en Augusto Robles, ahí está mi perfil en Facebook. Cualquier duda relacionada con marketing y tecnología, pues ahí la pueden hacer llegar. Que tengan un excelente fin de semana. También, pues síganos ahí en YouTube a través de Noticieros El Reloj. Ahí estamos, en las redes sociales también. Gracias, Augusto. Gracias.